Sembrando árboles con Festiver y con la agencia francesa de desarrollo, ahí empezó toda esta historia. En esta reserva funciona que es una manzana verde en medio de otras construcciones, entonces recogemos las aguas de las construcciones de los techos, las canalizamos todas hacia un punto que vamos a ver, que es un reservorio que tiene 300 metros cúbicos de agua. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.